Muchas se han ido, muchas se han ido, han quedado pocas, pocas, dándole el sin remate a la cosecha de maíz, a la cosecha de maíz. Unas quedaron expectantes. ¿Qué pasa?, ¿qué pasa?, esperando algo más, esperando algo más, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, no hay más maíz, no hay más maíz, se preguntan las palomas, no hay más maíz, no hay más maíz, se preguntan las palomas, esas que quedaron ahí, esas que quedaron ahí.